Vuela con dulce y tu rey de los Andes Vuela con dulce y tu rey de los Andes Espliega sus alas en las alturas Guardiante montañas y valles ¿Dónde te vas? Vigilando ríos y lagos ¿Dónde vas a grabar? Vuela con dulce y tu libre Y sagaz Vuelan de las nubes Junto a Taita Sol Espíritu de bosque y selva Vigilando vas Corazón de vientos y otro en los pueblos sagrados Vuelan de las nubes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.